Ahí estamos en vivo, claro que sí, desde Buenos Aires, Argentina, Sirtis y Zamora Cumbia, Cosas de Negros, de Nico Díaz, Ina Chukina, Oaxaca, sonido Fanzer, de Van Fanzer de Hernández, un abrazo grande para los amigos de Sonido Fanzer, a bailar, vamos Iván Fanzer Hernández, vamos a compartir la transmisión amigos, amigas, dale, vamos Juli, a bailar, vamos. Siente el ritmo, siente el sabor, Cosas de Negros. Qué buenas combas tiene el Perú, ¿eh? Perú y Ecuador, terrible. Tiene que hablar México y Colombia, ¿no? Pero con guitarras, no hay con qué darle. Ritmo y sabor. Bueno, síntelo. Ahí está el bando de los amigos, amigas, otra gente linda que se va conectando esta noche. Ahí está el bando de los dos, ustedes. ¡Arriba! Ahí estamos el bando de los amigos. A Cris González y a los chicos de Ilamuina, sobre diez. ¡Arriba! ¡Arriba! Esos putos ojitos me han embelesado Tu dulce mirada, mamá, me tiene hipnotizado ¡Chopo! Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Decir que yo no haría si me faltará tu amor Elsa, 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 yo te juro que te quiero Que sin ti yo no haría si me faltará tu amor Ritmo y sabor ¡Ainalo! Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero A través de esta radio, a través de 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 nuestras siete emisoras en todos los estados de México ¡La naranjadita! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Solo para entendidos ¡Ritmo y sabor! ¡Vamos! Ritmo de mi tierra es la naranjadita Jugosa, riquifresca y muy coloradita Ritmo de mi tierra es la naranjadita Jugosa, riquifresca y muy coloradita Para que tú lo bailes, lleva bien el compás Para que tú lo bailes, lleva bien el compás ¡Ay, no más! ¡Qué sabor! ¡Claro que sí! Jugosa, rica y fresca ¡La naranjadita! ¡El ritmo de la naranjadita! ¡Opa! Solo para conocer esta y la buena música ¡Claro que sí! ¡Y usted sabe! Hay que conocer de todo en la música Y la cumbia y samplia En todos sus estilos Y cosas de negro los tiene todos Hoy te podemos salir con cumbia peruana Mañana podemos pasar música web El próximo programa podemos pasar todo colombiano con acordeón ¿Quién sabe qué te inspira cada programa? Comando, mis amigos, de la güera Comando a los amigos, comando a Agustina Y comando a toda la banda, Juancito Muy contentos, ¿eh? Muy prontito se viene el lanzamiento Mundial de... El nuevo tema de la güera, ¿eh? Así que atención, atención que se viene lo nuevo de la güera Y fitico en la herida de Uruguay Muy pronto Atención, atención que se viene Bueno, amigos ¿Estás preparado? ¡Súbale! El que sabe, sabe De Buenos Aires, Argentina Cosas de negros De Nico Díaz ¡Rigmo y sabor! ¡Rigmo y sabor! ¡Rigmo y sabor en la noche! ¡Váinalo! ¡Ecuatoriana, peruana y colombiana! ¡Claro que sí! ¡Así es! ¡Mirá cómo nos fuimos del Perú! ¡A un poquito de música huepa! Yo creo que en la cumbia no hay que encerrarse en un solo estilo Hay que escucharla toda para apreciar toda la cumbia en su magnitud Y en sus estilos ¡Claro que sí! Desde Buenos Aires, Argentina ¡No! Ahí salgamos todos los amigos, amigas, cristianos y troche Ahora vamos a pasar algo Cumbia en la plancha me habían pedido por ahí ¿Cómo andan los chicos de La Guira? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Acombar dignos los chicos de La Guira! ¡Vamos! Brasil Producciones Capullo de Rosas 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 Siente el ritmo, siente el sabor Cosas de Negros Nicolás Díaz Y Negros y Radio Ritmo y Sabor en Vivo Ahí estamos, ahí estamos Y quiero para invencionar esas guitarras, por favor Y aquí es, como Coco Torres Solo para entretenidos Y de un segundo para ti Esa chica es una gogo Esa chica es una yeye Vestido de color, tomado de las manos Esta chica es una gogo Esa chica es una yeye Vestido de color, tomado de las manos Como dice Mábalo Gogo Yeye Gogo Yeye La chica yeye Gogo Yeye Gogo Tenemos a la chica yeye También es que es la programación de éxtasis Sí Voy a bailar esta cumbia Con Ritmo y Sabor Vivo de Buenos Aires, Argentina Como dice ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, 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 sí Esa chica es una gogo Esa chica es una yeye Vestido de color, tomado de las manos Vestido de color, tomado de las manos Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Ritmo y Sabor Vivo de Buenos Aires, Argentina ¡Vivo! Vivo de ... ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!